Los exclusivos Ay, mi cama se encuentra sola Ay, me gusta mucho tu cola Ay, y si no encontramos solas Podemos hacer muchas cositas locas Ay, mi cama se encuentra sola Ay, me gusta mucho tu cola Ay, y si no encontramos solas Podemos hacer muchas cositas locas Hagamos los simentes pa' mañana lo pensamos Si te tengo en mi cama muchas cosas no inventamos Y si lo hacemos mal, volvemos y comenzamos Volvemos y comenzamos Es que tú me gustas maluca Yo sueño con quitarte el pantalón Mientras te quita la blusa Abusa pa' que te conviertes en mi reclusa Abusa pa' que te conviertes en mi reclusa Recuerdo aquel, aquel momento En el que me dijiste papi que esto que siento Habla y que fue, se te fue el aliento Imagínate si tuvieras mi aposento Es que tú me gustas maluca Yo sueño con quitarte el pantalón Mientras te quitas la blusa Abusa pa' que te conviertes en mi reclusa Abusa pa' que te conviertes en mi reclusa Mami solo vete, que mi cama estaba así Quiero verte, para ser intimidad Solos tú y yo, solos tú y yo, solos tú y yo Mami solo vete, que mi cama estaba así Quiero verte, para ser intimidad Solos tú y yo, solos tú y yo, solos tú y yo Soy tuyo, tú eres mía Ya tú caíste, donde querías Bésame, abraza, me baila, me lleva Me asfixia, me envuélveme, cómeme y cómame Estoy loco por tenerte en mi habitación Nunca había sentido tanta atracción Tu cuerpo se ha convertido en mi ambición Me tienes repitiendo el coro de esta canción Mami, solo vente, que mi cama estaba así Quiero verte, para hacer intimidades Solos tú y yo, solos tú y yo, solos tú y yo Mami, solo vente, que mi cama estaba así Quiero verte, para hacer intimidades Solos tú y yo, solos tú y yo, solos tú y yo Ay, mi cama se encuentra sola Ay, me gusta mucho tu cola Ay, y si no encontramos solas Podemos hacer muchas cositas locas Ay, mi cama se encuentra sola Ay, me gusta mucho tu cola Ay, y si no encontramos solas Podemos hacer muchas cositas locas Los exclusivos Chris L, In Love, Panel Record, la pieza melódica Y produciendo, Edgar, el Yacal, el pintor musical Arte Studio Music